No, 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 no. Claro, ya no. Tocate con la porra. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, hombre, no, no. Y tú también. Y tú también te voy a dar con la porra. ¿Con la porra? ¿A él? ¿Por qué? No entiendo. Porque él es la puta avispa culona. ¿Cómo? No hagas caso. Estos son… Pero sí me lo dijiste tú desde el principio. Que yo no soy avispa culona. ¿Y por qué tenemos que discutir esto delante de un delincuente? Lo tenemos que discutir. Porque estoy hasta la polla. No, yo sí que estoy hasta los huevos. No, no, relajado, relajado. Tengo elefantiasis en las pelotas. Yo sí que estoy hasta los huevos. No, relájense, guarden, por favor. Te voy a dar una sovanta de hostias. No, amor, no hostias. Que no te voy a reconocer ni yo. Estoy hasta la polla. Yo no soy avispa culona. No lo sé. Desde el punto principio, cuando te hiciste la puta cuenta, me dijiste apóyame con los likes. Se está yendo de las manos. Si avispa culona es más popular que tú y te duele, te aguantas. Ah, ves cómo eres tú. Eso es verdad. Ves cómo eres tú la misma corona. No, pero se nota que estás celoso. Lo acabo de transmitir. Pero... No, no estoy celoso. Lo que estoy haciendo es hasta la polla. Se nota que estás celoso y te duele que tenga más popularidad. Que...